Muy buenas tardes a todos, estamos tratando de comienzo a la sesión de la tarde de hoy. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio de HEDS, le damos la más cordial bienvenida al 2064 Best Practices Showcase to Celebrate Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education. Mi nombre es Diane Vega y estaré a la hora de presentar a los oradores de las sesiones concurrentes de esta tarde. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo por lo siguiente. Esta presentación será en español. Favor poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se estará grabando, tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal pasará al QR Code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente, puede ver su credencial, el QR Code está en la parte citada al frente, para que también pueda realizar la evaluación electrónica. Ahora estamos listos para comenzar el título de la presentación de esta tarde es The Integration of Artificial Intelligence, Intelectual Curriculum and Development Process con la señora María López de New York University. Muy buenas tardes, mi nombre es María López, yo soy la directora de publico de New York University y estoy en la clase. Se me da por estar aquí en la tarde de hoy. Como muy bien nos dice la compañera, lo que vamos a estar compartiendo es cómo nosotros en el departamento de publico de New York University hemos comenzado a explorar la integración de la inteligencia artificial en nuestro proceso curricular. Antes de comenzar propiamente, quiero hablarles un poco de lo que es nuestra universidad. New York University lleva más de 40 años de experiencia y como todos conocemos, nuestro presidente es el señor José Córdoba. Y ahí tenemos una pequeña línea de tiempo donde nos deja ver desde 1982 hasta la actualidad cómo New York ha ido evolucionando y ha ido creciendo dentro y fuera de Puerto Rico. Nosotros en New York, muchas veces, verdad, hay gente que lo desconoce, pero somos un grupo de instituciones. No solamente es New York University, es FTC College en Florida, tenemos Dave, está Columbia Central University, también tenemos IBC y New Day. Así que nosotros tenemos bastante, bastante conglomerado y bastante trabajo de currículo para desarrollar. En general, 26.000 estudiantes entre Puerto Rico y Estados Unidos, online, más FTC, 15 años de experiencia, y somos un equipo multidisciplinario de profesionales dentro del área de la educación. ¿Qué vamos a hacer en este ratito que vamos a compartir? Vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede asistir en el proceso de desarrollo curricular. Vamos a utilizar la herramienta de ChatGPT 3.5 para la elaboración de los componentes de un prontuario y demostrar los elementos necesarios para el uso eficaz de la herramienta de ChatGPT. Comenzando, yo lo que pretendo hacer con ustedes es compartir nuestra experiencia. Nosotros, dada la realidad de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, nosotros no podemos darle la espalda, nos dimos a la tarea y nos dieron la encomienda como institución que está a la vanguardia, de hacer, como decir, una prueba de cómo nosotros podíamos integrar la inteligencia artificial para tener los resultados esperados y ver qué sucedía. En esto que yo les voy a contar, se trata de cómo nosotros en el equipo de currículo implementamos la inteligencia artificial para desarrollar específicamente dos prontuarios siguiendo con las guías y los estándares de New York University. Y eso es lo que les voy a compartir. Me gustaría comenzar hablando un poquito de concepto teórico de lo que es un currículo porque es una de las variables que vamos a estar trabajando en la tabla de hoy. ¿Qué es ese currículo? Pues son todas las experiencias planificadas, provistas o incorporadas por la escuela, en este caso la institución, para ayudar al estudiante a lograr unos objetivos sumados a lo que es la responsabilidad educativa o la accountability. ¿Cómo nosotros podemos saber que nosotros logramos lo que nos proponíamos? Y en NUT somos bastante exigentes y rigurosos en ese aspecto. Así que nosotros tenemos este currículo con el cual somos muy cuidadosos en la manera en que lo desarrollamos y vamos a ver cómo nosotros vamos a integrar la inteligencia artificial sin sacrificar y sin poner en juego la calidad de nuestro producto. Y es lo que vamos a ver. Por otro lado, me gustaría que compartiéramos una definición oficial de lo que es inteligencia artificial. Se refiere a la simulación de la inteligencia humana en máquinas que están programadas para pensar como humanos. También se define como una disciplina enfocada a la creación de máquinas y programas informáticos que sean capaces de imitar las capacidades de resolución de problemas y la toma de decisiones intrínsecas en la inteligencia humana. Así que la inteligencia artificial va a tratar de imitar lo que usted o yo podríamos hacer para resolver determinado problema. Nosotros le planteamos el problema y la inteligencia artificial nos va a plantear alguna solución. Y aquí tenemos nuestros dos componentes, nuestros protagonistas de la tarde de hoy. Por un lado, la inteligencia artificial y por otro lado, el desarrollo de prontuarios. Y vamos a unir ambos puntos. La institución tiene un modelo, es lo que nosotros llamamos el modelo NUC. Y ese modelo NUC se ve reflejado en todos y cada uno de nuestros cursos. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que responder a nuestro modelo. En este caso, es una filosofía humanista centrada en el estudiante con un enfoque holístico. Es un enfoque constructivista, donde el estudiante construye su conocimiento y es un aprendizaje significativo. Y es un modelo basado en resultados. Siempre vamos a estar enfocados a lo que el estudiante va a lograr, a la destreza que el estudiante va a adquirir. De modo que cuando nosotros trabajamos, eso es prontuario. Utilizando la inteligencia artificial, no nos podemos alejar de esto. Entonces, tenemos que responder a esto porque todo tiene que estar alineado a nuestro modelo. Ahora, miren, en este proceso de desarrollo de prontuarios, nosotros tenemos dos componentes. Tenemos el componente que es el especialista en currículo, que en este caso son todas las personas de mi equipo. Por otro lado, tenemos los expertos en contenido. En el caso mío, si yo fuera a trabajar, mi base es como maestra de historia. Pues yo podría ser especialista en contenido de historia. Pero como yo soy curriculista, yo puedo hacer un curso de química. Porque mi rol es de currículista y no de profesor de química. Así que les voy a decir brevemente en qué consiste la función de cada uno. Los especialistas en currículo, ¿qué van a hacer? Van a redactar instrucciones claras, precisas y concisas a esa inteligencia artificial. Para que la aplicación produzca los resultados que nosotros necesitamos, que tienen que responder a nuestro modelo, que era el enfoque humanista. ¿Recuerdan? Basado en resultados, holístico. Evalúa las respuestas de la inteligencia artificial. Créame, que a veces las respuestas de la inteligencia artificial parecen un chiste. A veces usted le pide algo y te responde como un poema que tú dices, yo no puedo poner esto. ¿Y por qué es? Porque nosotros le hemos redactado las instrucciones de manera incorrecta. Y aquí está el rol del curriculista. El curriculista refina la búsqueda hasta llegar a la respuesta deseada. Una cosa curiosa es que cuando usted le dice al chat, eso no es, es tal cosa, te pide perdón. Bueno, discúlpame, trataré de no volver a dar este tipo de respuestas. Pide perdón y todo. Así que confirma que lo que nos da la inteligencia artificial alinea entre la descripción que tenemos en el prontuario, nuestros resultados de aprendizaje y nuestros indicadores de destreza. Propone información al experto en contenido para su validación. ¿Por qué yo me tomé el tiempo de hacer esta parte? Porque es indispensable que todos nosotros como profesionales sepamos que usted no puede dejar que una inteligencia artificial le haga su trabajo. Bueno, si usted recoge ese producto sin pasar por su juicio crítico, académico y profesional, usted no está siendo un buen profesional. Para eso vamos a decir que es un asistente, que es una ayuda, que es un generador de ideas, pero nunca va a sustituir ni su conocimiento, ni su grado académico, ni su experiencia. Por otro lado, ¿qué va a hacer ese experto en contenido? Va a evaluar el contenido propuesto por el especialista en el currículo y va a dar sugerencias. Basado en su experiencia, identifica si se omite material importante o contenido importante. Pasa a juicio sobre la veracidad y exactitud de la información provista. Confirma si los temas y el nivel de complejidad son los requeridos para el curso. Si usted está haciendo un curso de maestría y te da un nivel ex, tu respuesta es muy elemental, pues entonces tú no lo puedes usar, lo tienes que descartar y para eso está el profesor. Aprueba el contenido que se va a excluir en el curso y valida el pronto agro final. Esto es un trabajo en equipo. Fíjese que usted como experto en contenido, basado en su experiencia y conocimiento, que identifica si el material es esencial, pertinente o si falta material. En el caso de nosotros, yo trabajé un curso hipotético sobre las mujeres destacadas en la historia de Puerto Rico. Porque como les dije, mi trasfondo es en historia. Y no apareció el chat en ningún momento, me habló de Luisa Tapetillo. Digo, pero ¿cómo tú vas a hacer un curso de mujeres puertorriqueñas destacadas y no está Luisa Tapetillo? Que yo utilicé mi juicio profesional. Me incluyó mujeres que yo nunca había escuchado su nombre. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor voy a acercar escribiendo la historia. Y apareció alguien que yo desconocía. Indago, indago, indago. Y esa persona, nunca la encontré. Por lo que existía. Por lo tanto, el juicio profesional es indispensable. Así que, estos dos componentes, en el caso de nosotros, lo que hicimos fue que yo trabajé en historia, porque es mi trasfondo, y la compañera conficulista trabajó uno de trabajo social, que es el trasfondo de ella. Miren, cuando a nosotros nos dieron esta tarea, nos pusimos a buscar. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso? Y nos pusimos a buscar, a estudiar, a investigar. Y descubrimos que el secreto está en lo que se llama el PROM. Un buen PROM te da un buen resultado. Un mal PROM te va a dar, posiblemente un disparate, o algo que no es veraz. Así que nos pusimos a estudiar acerca de los PROMs. A estudiar acerca de cómo nosotros redactábamos esas instrucciones. Si usted aprende a redactar ese PROM, usted va a ser una persona muy feliz y usted va a economizar mucho tiempo de su vida. Una de las cosas que encontramos es que el PROM, o la instrucción, tiene que tener una estructura. Tiene que tener unas partes. Asegúrese de que usted le diga cuál es el rol que va a asumir. Mire que cosa interesante. Usted comienza a hablar con el chat como si fuera un amigo suyo. ¿Sí? ¿Qué tú sabes acerca de tal tema? Y te va a contestar. Yo sé esto, lo otro, aquello. Y tú le sigues preguntando. Es una conversación, un chat. Le sigues preguntando y sigues indagando. Buscas información en la red. Y tú vas a decirle, resúmeme esto. Háblame esto. Y tú le vas creando una línea de pensamiento, una conversación. Y después que ya tú tienes involucrado al chat en tu tema, ahí tú empiezas a buscar lo que tú necesitas. Y ahí es que van a venir las opciones específicas necesarias para resolver tu problema. Que te toma un piampito eso, te toma menos de lo que te tomaría hacerlo de la manera tradicional. Así que tú le vas a decir el rol. Yo soy una maestra de historia de séptimo grado, en el cual se estudia historia de Puerto Rico. Yo quiero que me redacten un... Los estudiantes tienen 13 años. Ya tú descartando ese contexto de cómo va a hablar. Háblame en un tono académico y a la vez informal. Y ya ahí tú le vas descartando, descartando. Me vas a dar unos objetivos en forma de lista. Que sigan la taxonomía de Bloom. Que sean objetivos de nivel inferior. El formato es el en forma de lista. Por favor, que aparezca primero la descripción. Después los objetivos y después una tarea. Cinco objetivos. Por ejemplo, evaluar los aspectos de la sociedad puertorriqueña. Y ahí tú le diste la información. Y vamos a ver lo que tú recibes. ¿Qué pasa? Si tú haces esto de la primera, posiblemente no vas a entender lo que tú quieres. Previamente vas a establecer tu conversación con el chat. Previamente vas a establecer tu hilo conductor para poder llegar al punto que deseas. Vamos a ver. ¿Cómo vas a hacer esa interacción con la inteligencia artificial? Como te dije. Primero, conversa previamente. Como si estuvieses hablando con un colega sobre el tema. Empieza y él te contesta y tú le contestas. Y él te contesta y tú le preguntas. Pídale, pregúntale qué sabe. Pídele que resuma el artículo sobre el tema. Y usted va dirigiendo la conversación hacia el lugar donde usted quiere llegar. Cuando ya está llenando al lugar que quiere llegar, entonces vas a ir diciéndole ahora. Y tiene que ser cumpliendo con los requisitos que te dije anteriormente. Porque si no, va a ser muy barra la respuesta que te va a ofrecer. Esto podría ser un ejemplo de un PROM. Imagina que eres un especialista en currículo contratado para trabajar en un prontuario de la Universidad. Este prontuario debe estar trabajado bajo una filosofía humanista, constructivista, basada en competencias y centrado en el estudiante utilizando vocabulario académico. El contenido del prontuario debe estar presentado en siete unidades y debe estar basado en los siguientes temas. Las teorías, etcétera, etcétera. La descripción debe estar centrada en el estudiante, redactada en tiempo verbal futuro. Tres objetivos generales y tres específicos redactados en tiempo verbal descriptivo. Generar dos indicadores por unidad. En tiempo verbal presente, recuerda tomar en consideración que es un curso en línea. Mira toda la información que yo le estoy dando para que él me pueda responder lo que yo necesito porque son las características que tiene que tener mi prontuario. Vamos a analizar un momentito el PROM o la instrucción. Fíjate que a la derecha yo te estoy diciendo los componentes. Mi primera oración, ¿a qué responde? Al rol. Todo lo que está de color verde es el contexto. Le tienes que poner el contexto. El tono, vocabulario académico, vocabulario coloquial, vocabulario informal. Las reglas. Tiene que ser de la taxonomía de Bloom. Tiene que ser centrado en el estudiante. Tiene que estar en futuro. Cantidad. Tres objetivos generales. Tres objetivos específicos. Redactados en tiempo verbal infinitivo. Y los indicadores. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros sometimos esto, hubo cosas que nos las dio mal. ¿Por qué? Porque todavía a nosotros nos faltaba información en ese PROM. En los objetivos. Él nos generó los objetivos. Pero nos generó los objetivos con dos verbos. Y los objetivos no llevan dos verbos. Lleva un solo verbo. Nos redactó los indicadores. No entendió lo que era un indicador de destreza. Y por indicadores nos dieron objetivos. Y entonces tuvimos que decir, un indicador es la destreza puntual que el estudiante va a adquirir al realizar tal tarea. Y así fuimos delimitando, delimitando, delineando. Hasta que logramos lo que necesitamos. Y nos quedó un prontuario muy bonito. Pero, pero, lleva su tiempo. Lleva a dominarlo. Es como cualquier cosa que usted realiza. Que usted tiene que continuar. Continuar hasta que domina. ¿Cómo hacerlo? Esto pues es un ejemplo, ¿verdad? De una captura de pantalla de nuestros entregados. Muchas que realizamos. Donde nosotros le pedimos ese pront que le comentaba. Y entonces nos da la descripción. Nos da los objetivos con dos verbos. Y nos da unos objetivos específicos. Fíjese que cuando nos daban las siete unidades, las siete unidades estaban correctas. Sin embargo, la profesora entendió que el orden no era correcto. Que tú tienes que estudiar primero esto para después llegar a lo otro. Así que, en ese sentido, sí nos dio información certera. Pero, no como la profesora lo hubiese deseado. No exactamente como la profesora lo hubiese querido. Que la información nos fue útil y relevante. Sí. ¿Cuál fue la metodología que hicimos? Realizamos una prueba para desarrollar un prontuario. El propósito, pues como ya lo he compartido con ustedes. Y es importante señalar que utilizamos la versión de 3.5, que es la versión gratuita. La que está accesible para todo el mundo. Le pedimos estos componentes que tenemos aquí. Descripción, resultados de aprendizaje, conceptos, indicadores y referencias. Primero nosotros creamos nuestra cuenta. Identificamos artículos relacionados con los temas de los prontuarios. Le pedimos, bueno, sí, en estos temas. Le pedimos, para comenzar la conversación, que nos resumiera y que nos abundara sobre el tema. Nos resumía y nosotros le decíamos, ¿nos puedes decir algo más acerca de este tema? Y entonces nos iba respondiendo. Se procedió por la redacción de los prontuarios. Se refinó la solicitud y se ampliaron para corregir los errores. Ayer era que nos rayamos porque nos pedía perdón. Se solicitó la creación de las siete unidades de trabajo. Los indicadores. Este fue el orden, ¿verdad? Que nosotros lo trabajamos. Se refinaron las solicitudes de los promoindicadores porque los puso mal. Se solicitaron referencias de libros y artículos. Yo le diría que en nuestra experiencia, la limitación más grande que tuvo la herramienta fue la parte de solicitar referencias. ¿Por qué? Nos pasó de tres maneras. La primera, nos dio referencias inexistentes. Cuando fuimos a buscarla para confirmarla, no existen. Simple y sencillamente no existen. Segundo, cuando le decíamos ponnos esta referencia en formato APA, nos decían que no ha sido entrenado para APA. Así que esa era la otra. La otra que encontramos es que no nos da la referencia como tal. Nos dice, en el caso mío de Historia de Puerto Rico, nos dice, puedes buscar tales títulos de libros y ahí puedes encontrar tal cosa. Pero hay una limitación bien grande en cuanto a las referencias. En el caso de nosotros, específicamente, eso no es algo que nos afecte por varias razones. Porque nosotros no estamos utilizando la inteligencia artificial para decir, citarlo en ninguna parte. Nosotros lo estamos utilizando como un generador de ideas, como un asistente en nuestro trabajo. Y segundo, que en la universidad nosotros tenemos nuestra biblioteca virtual, que nosotros podemos encontrar allí todo lo que nosotros necesitemos en términos de referencias. Así que esa parte de las referencias, aunque es una limitación que tuvimos, no fue algo que limitó nuestro trabajo. Ni fue algo que nos hizo decir, ah, pues no lo podemos hacer. Recuerde que nosotros lo que queríamos saber era, hasta qué punto este ejercicio puede aumentar la productividad del equipo y darnos resultados eficaces. Así que ahí les comparto cuál fue el procedimiento que nosotros seguimos. Vamos a ver cuáles fueron los hallazgos. Desde que nosotros terminamos, nos pusimos a analizar. Y el primer análisis que tenemos, la descripción y los objetivos, los objetivos, sí eran pertinentes al curso y sí eran apropiados para el nivel. ¿Por qué? Porque en el PROM le pusimos que era un curso de bachillerato y entonces te va a tirar nivel de bachillerato. Así que sí era pertinente. Las unidades, sí, son pertinentes al curso, sin embargo, se modificó el orden. Número tres, los conceptos. En el caso del trabajo social, la experta encontró que eran muy pocos y muy elementales para el nivel que se estaba trabajando. Así que ese juicio académico le dijo, espérate, esto yo no puedo poner. Esto hay que sustituirlo. O hay que abundar. Se incluyeron conceptos en una unidad que eran de otra unidad. Así que ese profesor ahí tiene que reubicar los conceptos. Y en el caso mío de historia, tuve que añadir, porque me omitió conceptos y temas fundamentales, inherentes a ese curso. Los indicadores no cumplían con el modelo NUC. Nosotros tenemos unas instrucciones, ¿verdad? Y un formato que hay que seguir. Nosotros los utilizamos como base y los volvimos a redactar para que cumplieran con nuestro formato. A pesar de que se reestructuraron con todo y eso, Chagipity no entendió lo que era un indicador en el formato NUC y nosotros los tuvimos que redactar nuevamente. Luego de verificar los objetivos, conceptos e indicadores, se identificó que hubo objetivos que no alineaban. Si no alineaban, o se va, o los tenemos que reescribir. En las referencias, lo que le dije, que nos dio inexistente o que no eran relevantes. Vamos a hablar ahora en términos de la productividad, del equipo y del tiempo que nosotros nos ahorro. Yo siempre digo que me gusta hacer esta salvedad. En el caso de nosotros, pues nosotros somos personas que hacemos esto todos los días, nos dedicamos a hacer prontuarios, así que a lo mejor nosotros lo hicimos un poquito más rápido que el promedio de las personas. Pero, una descripción de un prontuario, que es lo que te dice lo que el estudiante va a aprender, lo que cubre el curso, normalmente nos toma, ¿verdad? Nos quedamos en ese rango. Los objetivos, nosotros, dependiendo de la universidad, pero nosotros usualmente tenemos siete unidades y hay que hacer los objetivos por unidad, etc. Nos economizó la mitad del tiempo. En la parte del contenido, de la revisión de los siete módulos, el orden, cuáles son los temas, cuáles son los conceptos por tema, nos economizó la mitad del tiempo también. Los indicadores, que se redactaron, pues, no estaban, eran objetivos, estaban en tiempo presente, etc. Se editaron. Con todo eso, nos economizamos mucho tiempo. Y las referencias, pues, al ser limitadas, pues, ahí nosotros tuvimos que dar un poquito más de tiempo. Pero si nosotros vemos, en términos generales, el ejercicio, según vayamos refinando, las destrezas nuestras de nuestro equipo, es algo que nos va a economizar bastante tiempo. Y en ese sentido, pues, podemos decir que sí, que es un ejercicio efectivo y que, pues, se va a incorporar. Ahora, si usted, una de las limitaciones que tiene Chattipity son las alucinaciones. Las alucinaciones es cuando te da una respuesta que no existe, que no tiene sentido, que no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando o con lo que tú necesitas. ¿Cómo tú puedes editar? Primero, ver que estás como ojo a visor. Un resultado que te llegue a ti de Chattipity o de cualquier inteligencia artificial, tú no lo puedes dar por bueno o no lo puedes validar porque te lo dio la inteligencia artificial. Tú siempre tienes que verificar que tenga sentido, que tenga lógica, y que sea pertinente al tema que tú estás trabajando. ¿Qué es la alucinación? Cuando nos da información que no está basada en datos reales, que son respuestas inventadas, exageradas, usualmente ocurre si se redactan prom vagos, ambiguos, o que sugieren una respuesta incorrecta. ¿Y cómo se soluciona? Aprendiendo a redactar el prom. ¿Cómo se soluciona? Aprendiendo a refinar tu búsqueda. Y como les dije hace un rato, es una destreza que vamos desarrollando. Continuamos. Las limitaciones. La primera limitación es que no tiene memoria a largo plazo. Una vez que usted interactúa y terminaste la interacción, ya el Chattipity no se va a acordar de lo que te dijo. Tú sí tienes en tu cuenta, ¿verdad? El récord de esa conversación. Pero cuando tú vuelvas a hablarle de los objetivos de historia de Puerto Rico, tienes que empezar de nuevo. O continuar con la conversación vieja que tenías. Porque no va a tener, no se va a acordar. Va a depender de las instrucciones y de la calidad del prom proporcionado. Mal prom, mal respuesta. Solamente te ofrece los datos. Digo, la versión que nosotros utilizamos, que fue la 3.5. Te ofrecía los datos hasta el 2021. El mismo te lo decía. No estoy entrenado para darte esta información. Ya que tengo el dato hasta el 2021. Importante que si usted tiene la versión pagada, usted puede también ponerle unos plugins que le van a dar más información y le van a dar datos más actualizados. Recomendaciones. Vamos a formular proms claros. Vamos a aprender a redactar esas instrucciones. Proporcione contexto. Si usted no le proporciona contexto, usted va a obtener algo que no le va a funcionar. De la retroalimentación. Tú le vas a decir, muy bien, vamos a hablar sobre esto. Si se desvió, le dice, recuerda que estoy pidiendo los objetivos basados en la texonomía de Bloom con nivel de pensamiento inferior. en tiempo infinitivo y tú lo vas llevando a lo que tú necesitas. Le das retroalimentación. Por el contrario, si te dio lo que tú necesitabas, le das las gracias. Tú eres una persona muy educada. Muchas gracias. Me ha sido muy útil la información que me brindó. Lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Acuérdense. Esto es una ayuda. Esto no lo va a sustituir a usted en ningún momento. Hay cosas que son propias de los seres humanos y que la inteligencia artificial, por más que tratemos, no va a sustituir. La inteligencia artificial no puede sustituir su experiencia. No puede sustituir su conocimiento. Su capacidad de discernir lo que es correcto, lo que no es correcto, porque bastante ustedes, ¿verdad? Nos hemos esforzado en nuestra carrera profesional y eso no lo va a sustituir la inteligencia artificial. Su juicio profesional. Usted como profesional tiene unos estándares de calidad y la inteligencia artificial no va a sustituir su juicio profesional. ¿Por qué? Porque si le da un resultado que no va de acuerdo al nivel profesional suyo, usted lo va a rechazar. Y para eso usted tiene su criterio. Así que esa es otra cosa que la inteligencia artificial no puede sustituir. Otra cosa es la inteligencia emocional. Te va a dar datos. Te va a dar muchos datos. Pero esa parte de inteligencia emocional más propia del ser humano, pues esa se la va a poner a usted a su curso. Esa se la va a poner a usted a su trabajo. Tareas que requieran de empatía, de creatividad, de pensamiento crítico, son más difíciles de obtenerlas que una información que sea mecánica. ¿Cuál sería mi recomendación? Y la recomendación que yo le voy a dar a mi equipo. Vamos a utilizarlo en todo lo que nos sirve. Vamos a sacarle el mayor provecho en todos los aspectos, en lo que nos es más útil. Y en la otra, en los otros aspectos, para eso está usted, para darle ese toque personal, para darle ese detalle, que usted entiende que la inteligencia artificial no le pudo suplir. y que es parte de su producto, de su producto, ¿Estamos claros? Aquí yo les traje, si alguien le quiere tomar una fotito, aquí yo les traje un pequeño gráfico, ¿verdad? donde queda resumido lo que nosotros hemos hablado en la tarde de hoy. Clave para utilizarlo. Primero, ponte a hablar, ponte, como dicen por ahí, ponte a dialogar, a pasar un rato hablando con un amigo, delimita el tema, velo al tema, escribe instrucciones claras, ¿se acuerdan la tablita que les di con la estructura? Escribe instrucciones claras, mantén la línea de pensamiento, desarrolla esa conversación, no le dejes que se te vaya por la tangente, no lo dejes que se desvíe, regáñalo. Ten en consideración todas estas reglas, todas estas partes, cuando vayas a redactar, si no te gustó, se lo dice, y si te gustó, se lo dice también, pues imagínate. Limitaciones. Recuerda que no vas a tener, no vas a tener su memoria en largo plazo, pero sí vas a tener récord de todo lo que has hablado con él en el pasado. ¿Qué nosotros ahora, ya que nosotros hemos hecho este experimento, ¿qué nosotros nos proponemos? Pues nosotros vamos a estar entonces pasando a la parte de orientar a nuestro equipo para que poco a poco todo el mundo pueda obtener beneficio y todo el mundo pueda integrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aumentar la productividad sin limitar la calidad y nos hemos dado cuenta que eso es algo posible con un uso responsable, con un uso ético y profesional de la herramienta. Así que esto se resume de lo que nosotros trabajamos en el departamento de currículo de no. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Dígame. ¿Cuándo hicieron el drum, verdad, el que se empezaba la prueba y primero conversaron con un chat y pipi y usaron el drum? ¿Sí hicieron, lo que se me hicieron, usaron el drum sin conversar antes con un chat y pipi y necesitaban la idea de gente? Sí, sí. Cuando yo primero, ¿verdad? Uno a veces es un poquito incrédulo, leímos, leímos y yo dije, yo voy a ver, y le pedí la descripción de mi curso y me decía, sin dar la conversación breve, me decía, bienvenido al fascinante y mágico mundo de la historia de Puerto Rico. Te invitamos, o sea, era una cosa, antes de hacer fuego en un poema. Y entonces yo decía a los estudiantes, no vamos a llegar a la segunda oración. Y cuando empezamos a dar el contexto, entonces pues me fue quitando las cosas cursis. Es un lenguaje académico, el verbo, el verbo, el verbo, y entonces me eliminó todas esas partes. ¿Pero fueron cambiando el drum? Sí. ¿Pero han hecho la prueba antes de conversar el mismo drum? Ok, primero, cuando hice la prueba sin establecer la conversación previa, se me dio esa respuesta que le dije, me daba el objetivo, los objetivos me los daba con verbos que no eran observables ni medibles, me los daba con adecuacidad y no me respondía. Era por el pro. porque yo le estaba haciendo el, vamos a decirlo de esta manera, yo hice la prueba con el drum mal redactado y con el drum bien redactado. Cuando, cuando hice el drum sin especificaciones, yo me hubiese dado por vencida y le decía a la universidad, mira, esto no sirve. pero cuando vimos que teníamos que ser específicos, pues obtuvimos los resultados deseados. Por eso decimos que es un momento que hasta uno se ríe, es gracioso, pues dice, pero es como yo voy a poner, voy a dañar el nombre de la universidad porque estás poniendo algo que no se veía ni serio y es por eso. Es por eso. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿También? Sí. Nosotros, aparte de estas pruebas que hemos hecho con diferentes departamentos, porque es algo que queremos integrar entre vosotros también, hicimos una prueba donde le solicitamos a Chagibiti que contestara una tarea de nuestros cursos y le hicimos liderar el copy-paste a la tarea. ¿Qué pasa con la tarea? Tiene, y tiene instrucciones bien específicas. Tiene una estructura, tiene unas preguntas, tiene una forma, ¿verdad? Donde se le especifica al estudiante cómo yo quiero que tú me contestes y que me entregues. Eso es una diferencia brutal. El resultado fantástico. Porque el resultado es fantástico. Así que, tal vez cuando vamos a redactar estos prompts, ayudaría mucho pensar que Chagibiti es una especie de estudiante. Es alguien al que tenemos que darle la estructura, las instrucciones específicas, etc. Porque eso es un poquito para aportar. Yo hice una prueba, he hecho una prueba de así de tarea y eso, pero cuando le pido la referencia, que me dijo una referencia, me dijo que se inventa la referencia. Lo que pasa es que la inteligencia artificial trabaja con lo que se le llama Machine Learning y pues necesita un proceso de aprendizaje para poder dar un resultado analítico de que lo que nos facilita es una cuestión de tiempo y bajo unas interpretaciones se aprendió. Si no le damos esa experiencia de aprendizaje, pues lo que va a hacer es una contestación demasiado menélica. Entonces, por ejemplo, si vas a desarrollar un curso de redes, por dar un ejemplo, tú tienes que darle no solamente el contexto, sino que lo mismo que estaba mencionando. Y hay muchas palabras que tienen que ver con la región en la que se encuentra. Entonces, nosotros tenemos palabras que hemos adoptado, pero en el español pues no están adoptadas así. si las llevamos a inglés, pues hay que ver cuáles son las palabras que se utilizan en inglés para poder hacer esa definición o para poder hacer. Yo tuve que reemplazar la palabra indicadores por competencias porque no las podía interpretar de ninguna forma y yo decía, bueno, lo que pasa es que inicialmente dentro de esa descripción que había mencionado en el primer párrafo, menciona competencias y yo hice la división, la viudé, hice la división para poder que me diera los indicadores de resultados y también que me diera los resultados de aprendizaje esperado, que me lograba. Pues, logré ir haciéndolo poco a poco, poco a poco hasta que aprende la máquina a dar una contestación. Como una tutoría. Usted le da primero una tutoría y entonces una vez que tú le das todo ese contexto y todo ese ella aprende bajo ese sistema de machine learning que tiene una vez que la aprende pues ya ella te puede dar mejores resultados. Básicamente es una herramienta no va a reemplazar todavía. Yo creo que todavía falta muchísimo digo, muchísimo sino que falta invertirle más tiempo y más conocimiento, más proceso de enseñanza a lo que es inteligencia artificial. Gracias profesor. Por eso decimos que no es que esto va a sustituirnos, va a asistirnos. Yo creo que el reto mayor nuestro es al momento no solamente de desarrollarlo en un curso o en un programa sino es que cómo visualizar el aprendizaje del estudiante utilizando estas herramientas. Más allá de que simplemente estemos desarrollando un curso porque nuestro trabajo quizás es desarrollar un curso pero si lo basamos en el resultado porque el resultado es que el estudiante pueda aprender y llegar a un nivel de pensamiento crítico mayor pues cómo lo vamos a lograr utilizando esta herramienta. Yo creo que es más que nada no solo lo que el estudiante va a lograr lo que el estudiante va a aprender mediante esto que estamos trabajando. yo creo que este es el mayor yo creo que estamos de acuerdo todos bueno por mi parte yo les quiero agradecer su atención su tiempo espero que haya sido provecho y para mí ha sido un honor compartir con ustedes muchas gracias bueno antes de que les voy a recartir el papelito para que puedan escanear es bien importante que pongan el track correcto que es la hora a la que se estuvo tomando esta sesión que es de 1 y 40 a 2 y media muy buenas tardes a todos estamos tratando el comienzo a la sesión de la tarde de hoy a nombre de la Junta de Directores del Consorcio de HECS le damos la más cordial bienvenida al 24 Best Practices Chosies to Celebrate Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education mi nombre es Diane Vega y estaré a la hora de presentar a los oradores de las sesiones concurrentes de esta tarde antes de comenzar quisiéramos solicitar su apoyo por lo siguiente esta presentación será en español favor poner su celular en silencio para que quede para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones esta sesión se estará grabando tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación por último nuestro personal pasará al QR Code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón igualmente puede ver su credencial el QR Code está en la parte citada al frente para que también pueda realizar la evaluación electrónica ahora estamos listos para comenzar el título de la presentación de esta tarde es The Integration of Artificial Intelligence into the Curriculum and Development Process con la señora María López de New York University Muy buenas tardes mi nombre es María López yo soy la directora de Curriculum de New York University y le doy la graja por estar aquí en la radio de hoy como muy bien nos dice la compañera lo que vamos a estar compartiendo es como nosotros en el departamento de Curriculum de New York University hemos hemos gracias hemos comenzado a explorar la integración de la inteligencia artificial en nuestro proceso curricular antes de comenzar propiamente quiero hablarles un poco de lo que es nuestra universidad New York University lleva más de 40 años de experiencia como todos conocemos nuestro presidente es el señor José Córdoba y ahí tenemos una pequeña línea del tiempo donde nos deja ver desde 1982 hasta la actualidad como New York ha ido evolucionando y ha ido creciendo dentro y fuera de Puerto Rico nosotros en New York muchas veces verdad hay gente que lo desconoce pero somos un grupo de instituciones no solamente es New York University es FTC College en Florida tenemos Dave está Columbia Central University también tenemos IBC y NUT así que nosotros tenemos bastante bastante conglomerado y bastante trabajo y currículo para desarrollar en general 26.000 estudiantes entre Puerto Rico y Estados Unidos online más FTC 15 años de experiencia y somos un equipo multidisciplinario de profesionales dentro del área de la educación ¿qué vamos a hacer? en este ratito que vamos a compartir vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede existir en el proceso de desarrollo curricular vamos a utilizar la herramienta de chat GPT 3.5 para la elaboración de los componentes de un prontuario y demostrar los elementos necesarios para el uso eficaz de la herramienta de chat GPT comenzando yo lo que pretendo hacer con ustedes es compartir nuestra experiencia nosotros dada la realidad de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse nosotros no podemos darle la espalda nos dimos a la tarea y nos dieron la encomienda como institución que está a la vanguardia de hacer como decir una prueba de cómo nosotros podíamos integrar la inteligencia artificial para tener los resultados esperados y ver qué sucedía en esta prueba que les voy a contar se trata de cómo nosotros en el equipo de currículo implementamos la inteligencia artificial para desarrollar específicamente dos prontuarios siguiendo con las guías y los estándares de la universidad y eso es lo que les voy a compartir me gustaría comenzar hablando un poquito de concepto teórico de lo que es un currículo porque es una de las variables que vamos a estar trabajando en la tarea de obra ¿qué es ese currículo? pues son todas las experiencias planificadas provistas incorporadas por la escuela en este caso la institución para ayudar al estudiante a lograr unos objetivos sumado a lo que es la responsabilidad educativa o la accountability cómo nosotros podemos saber que nosotros logramos lo que nos proponíamos y en NU somos bastante exigentes y rigurosos en ese aspecto así que nosotros tenemos este currículo con el cual somos ¿verdad? muy cuidadosos en la manera en que lo desarrollamos y vamos a ver cómo nosotros vamos a integrar la inteligencia artificial sin sacrificar y sin poner en juego la calidad de nuestro producto y es lo que vamos a ver por otro lado me gustaría que compartiéramos una definición oficial de lo que es inteligencia artificial se refiere a la simulación de la inteligencia humana en máquinas que están programadas para pensar como humanos también se define como una disciplina enfocada a la creación de máquinas y programas informáticos que sean capaces de imitar las capacidades de resolución de problemas y la toma de decisiones intrínsecas en la inteligencia humana así que la inteligencia artificial va a tratar de imitar lo que usted o yo podríamos hacer para resolver determinado problema nosotros le planteamos el problema y la inteligencia artificial nos va a meter alguna solución y aquí tenemos nuestros dos componentes nuestros protagonistas de la tarde de hoy por un lado la inteligencia artificial y por otro lado el desarrollo de prontuarios y vamos a unir ambos puntos la institución tiene un modelo es lo que nosotros llamamos el modelo NUC y ese modelo NUC se ve reclamado en todos y cada uno de nuestros cursos y todo lo que nosotros hacemos tiene que responder a nuestro modelo en este caso es una filosofía humanista centrada en el estudiante con un enfoque holístico es un enfoque constructivista donde el estudiante construye su conocimiento y es un aprendizaje significativo y es un modelo basado en resultados siempre vamos a estar enfocados a lo que el estudiante va a lograr a la destreza que el estudiante va a adquirir de modo que cuando nosotros trabajamos esos prontuarios utilizando la inteligencia artificial no nos podemos alejar de esto tenemos que responder a esto porque todo tiene que estar alineado a nuestro modelo me van a cambiar el tablo es bueno porque tengo un poquito ok ahora miren en este proceso de desarrollo de prontuarios nosotros tenemos dos componentes tenemos el componente que es el especialista en currículo que en este caso son todas las personas de mi equipo por otro lado tenemos los expertos en contenido en el caso mío si yo fuera a trabajar mi base es como maestra de historia pues yo podría ser especialista en contenido de historia pero como yo soy curriculista yo puedo hacer un curso de química porque mi rol es de curriculista y no de profesor de química así que les voy a decir brevemente en qué consiste la función de cada uno los especialistas en currículo ¿qué van a hacer? van a redactar instrucciones claras precisas y concisas a esa inteligencia artificial para que la aplicación produzca los resultados que nosotros necesitamos que tienen que responder a nuestro modelo que era el enfoque humanista ¿recuerdan? basado en resultados holísticos evalúa las respuestas de la inteligencia artificial créame que a veces las respuestas de la inteligencia artificial parecen un chiste a veces usted le pide algo y le responde como un poema que usted dice yo no puedo poner esto ¿y por qué es? porque nosotros le hemos redactado las instrucciones de manera incorrecta y aquí está el rol del curriculista el curriculista refina la búsqueda hasta llegar a la respuesta deseada una cosa curiosa es que cuando usted le dice al chat eso no es es tal cosa te pide perdón discúlpame trataré de no volver a dar este tipo de respuestas pide perdón y todo así que confirma que lo que nos da la inteligencia artificial alinea entre la descripción que tenemos en el prontuario nuestros resultados de aprendizaje y nuestros indicadores de destreza propone información al experto en contenido para su validación ¿por qué? yo me tomé el tiempo de hacer en esta parte porque es indispensable que todos nosotros como profesionales sepamos que usted no puede dejar que una inteligencia artificial le haga su trabajo si usted recoge lo que le ese producto sin pasar por su juicio crítico académico y profesional usted no está siendo un buen profesional para eso vamos a decir que es un asistente que es una ayuda que es un generador de ideas pero nunca va a sustituir ni su conocimiento ni su grado académico ni su experiencia por otro lado que va a hacer ese experto en contenido va a evaluar el contenido propuesto por el especialista en el currículo y va a dar sugerencias basado en su experiencia identifica si se omite material importante o contenido importante pasa juicio sobre la veracidad y exactitud de la información provista confirma si los temas y el nivel de complejidad son los requeridos para el curso si usted está haciendo un curso de maestría y te da un nivel tu respuesta es muy elemental pues entonces tú no lo puedes usar lo tienes que descartar y para eso usted el profesor aprueba el contenido que se va a excluir en el curso y valida el prontuario final esto es un trabajo en equipo fíjese que usted como experto en contenido basado en su experiencia y conocimiento identifica si el material es esencial pertinente o si falta material en el caso de nosotros yo redacté yo trabajé un curso hipotético sobre las mujeres destacadas y la historia de Puerto Rico porque como les dije mi trasfondo es en historia y no apareció el chat en ningún momento me habló de Luisa Tapetillo y yo pero como tú vas a hacer un curso de mujeres puertorriqueñas destacadas y no está Luisa Tapetillo que yo utilicé mi juicio profesional me incluyó mujeres que yo nunca había escuchado su nombre les dije bueno pues a lo mejor verás estaré escribiendo la historia y apareció alguien que yo desconocía indago y indago y esa persona nunca la encontré por lo existía por lo tanto el juicio profesional es indispensable así que estos dos componentes en el caso de nosotros lo que hicimos fue que yo trabajé en historia porque es mi trasfondo y la compañera co-visculista trabajó uno de trabajo social que es el trasfondo de ella mire cuando a nosotros nos dieron esta tarea nos pusimos a buscar y como nosotros vamos a hacer eso y nos pusimos a buscar a estudiar a investigar y descubrimos que el secreto está en lo que se llama el PROM un buen PROM te da un buen resultado un mal PROM te va a dar posiblemente un disparate o algo que no es veraz así que nos pusimos a estudiar acerca de los PROM a estudiar acerca de como nosotros redactábamos esas instrucciones si usted aprende a redactar ese PROM usted va a ser una persona muy feliz y usted va a economizar mucho tiempo de su vida una de las cosas que encontramos es que el PROM o la instrucción tiene que tener una estructura tiene que tener unas partes asegúrese de que usted le diga cuál es el rol que va a asumir mire que cosa interesante usted comienza a hablar con el chat como si fuera un amigo suyo si que tú sabes acerca de tal tema y te va a contestar yo sé esto o otro o aquello y tú le sigues preguntando es una conversación un chat le sigues preguntando y sigues indagando buscas información en la red y tú vas a decirle resúmeme esto háblame esto y tú le vas creando una línea de pensamiento una conversación y después que ya tú tienes involucrado al chat en tu tema ahí tú empiezas a buscar lo que tú necesitas y ahí es que van a venir las opciones específicas necesarias para resolver tu problema que te toma un piampito eso te toma menos de lo que te tomaría hacerlo de la manera tradicional así que tú le vas a decir el rol yo soy una maestra de historia de séptimo grado en el cual se estudia historia de Puerto Rico yo quiero que me redacten un los estudiantes tienen 13 años ya tú descartando ese contexto de cómo va a hablar háblame en un tono académico y a la vez informal y ya y tú le vas descartando descartando me vas a dar unos objetivos en forma de lista que sigan la taxonomía de Bloom que sean objetivos de nivel inferior el formato es la forma de lista por favor que aparezca primero la descripción después los objetivos y después una tarea cinco objetivos por ejemplo evaluar los aspectos de la sociedad puertorriqueña y ahí tú le diste la información y vamos a ver lo que tú recibes ¿qué pasa? si tú haces esto de la primera no posiblemente no vas a entender lo que tú quieres previamente vas a establecer tu conversación con el chat previamente vas a establecer tu hilo conductor para poder llegar al punto que deseas vamos a ver ¿cómo vas a hacer esa interacción con la inteligencia artificial? como te dije primero conversa previamente como si estuvieses hablando con un colega sobre sobre el tema empieza y él te contesta y tú le contestas y él te contesta y tú le preguntas pídele pregúntele que sabe pídele que resuma artículos sobre el tema y usted va dirigiendo la conversación hacia el lugar donde usted quiere llegar cuando ya está llenando al lugar que quiere llegar entonces vas a ir diciéndole ahora y tiene que ser cumpliendo con los requisitos que te dije anteriormente porque si no va a ser muy valga la respuesta que te ofrecen esto podría ser un ejemplo de un prom imagina que eres un especialista en currículo contratado para trabajar en un prontuario de la universidad este prontuario debe estar trabajado bajo una filosofía humanista constructivista basada en competencias y centrado en el estudiante utilizando vocabulario académico el contenido del prontuario debe estar presentado en siete unidades y debe estar basado en los siguientes temas las teorías etcétera etcétera la descripción debe estar centrada en el estudiante redactada en tiempo verbal futuro tres objetivos generales y tres específicos redactados en tiempo verbal definitivo genera dos indicadores por unidad en tiempo verbal presente recuerda tomar en consideración que es un curso en línea mira toda la información que yo le estoy dando para que él me pueda responder lo que yo necesito porque son las características que tiene que tener mi prontuario vamos a analizar un momentito el pro o la instrucción fíjate que a la derecha yo te estoy diciendo los componentes mi primera oración a que responde al rol todo lo que está de color verde es el contexto le tienes que poner el contexto el tono vocabulario académico vocabulario coloquial vocabulario informal las reglas tiene que ser de la taxonomía de Bloom tiene que ser centrado en el estudiante tiene que estar en futuro cantidad tres objetivos generales tres objetivos específicos redactados en tiempo pero al infinitivo y los indicadores sabe una cosa cuando nosotros sometimos esto hubo cosas que no las dio mal ¿por qué? porque todavía a nosotros nos faltaba información en ese prom en los objetivos él nos generó los objetivos pero nos generó los objetivos con dos verbos y los objetivos no llevan dos verbos llevan un solo vero nos redactó los indicadores no entendió lo que era un indicador de destreza y por indicadores nos dieron objetivos y entonces tuvimos que decir un indicador es la destreza puntual que el estudiante va a adquirir al realizar tal tarea y así fuimos delimitando delimitando delineando hasta que logramos lo que necesitamos y nos quedó un prontuario muy bonito pero pero lleva su tiempo lleva dominarlo es como cualquier cosa que usted realiza que usted tiene que continuar hasta que domina como hacerlo esto pues es un ejemplo ¿verdad? es una captura de pantalla de los estudiadores muchas que realizamos donde nosotros le pedimos ese ese prontuario que le comentaba y entonces nos da la descripción nos da los objetivos con dos verbos y nos da unos objetivos específicos fíjese que cuando nos daba las siete unidades las siete unidades estaban correctas sin embargo la profesora entendió que el orden no era correcto que tú tienes que estudiar primero esto para después llegar a lo otro así que en ese sentido si nos dio información certera pero no como la profesora lo hubiese deseado no exactamente como la profesora hubiese querido que la información nos fue útil y relevante sí ¿cuál fue la metodología que hicimos? realizamos una prueba para desarrollar un prontuario el propósito que es como ya lo he compartido con ustedes y es importante señalar que utilizamos la versión de 3.5 que es la versión gratuita la que está accesible para todo el mundo le pedimos estos componentes que tenemos aquí descripción resultados de aprendizaje conceptos indicadores y referencias primero nosotros creamos nuestra cuenta identificamos artículos relacionados con los temas de los prontuarios le pedimos bueno en estos temas le pedimos para comenzar la conversación que nos resumiera y que nos abundara sobre el tema nos resumía y nosotros le decíamos ¿nos puedes decir algo más acerca de este tema? y entonces nos iba respondiendo se procedió con la redacción de los prontuarios se refinó la solicitud y se ampliaron para corregir los errores ayer a que nos rayamos porque nos pedía perdón se solicitó la creación de las siete unidades de trabajo los indicadores este fue el orden ¿verdad? que nosotros lo trabajamos se refinaron las solicitudes de los promindicadores porque los puso mal se solicitaron referencias de libros y artículos y se pasó por el título mire yo diría que en nuestra experiencia la limitación más grande que tuvo la herramienta fue la parte de solicitar referencias ¿por qué? nos pasó de tres maneras la primera nos dio referencias inexistentes cuando fuimos a buscar ¿verdad? para confirmarla no no existen simplemente no existen segundo no cuando le decíamos ponnos esta información esta referencia en formato APA nos decía que no ha sido entrenado para APA así que esa era la otra la otra que encontramos es que no nos da no nos da la referencia como tal nos dice en el caso unióditorial de Puerto Rico nos dice puedes buscar tales títulos de libros y ahí puedes encontrar tal cosa pero hay una limitación bien grande en cuanto a las referencias en el caso de nosotros específicamente eso no es algo que nos afecte por varias razones porque nosotros nosotros no estamos utilizando la inteligencia artificial para decir citarlo en ninguna parte nosotros lo estamos utilizando como un generador de ideas como un asistente de nuestro trabajo y segundo que en la universidad nosotros tenemos nuestra biblioteca virtual que nosotros podemos encontrar allí todo lo que nosotros necesitemos en términos de referencias así que esa parte de las referencias aunque es una limitación que tuvimos no fue algo que limitó nuestro trabajo ni fue algo que nos hizo decir ah pues no lo podemos hacer recuerde que nosotros lo que queríamos saber era hasta qué punto este ejercicio puede aumentar la productividad del equipo y darnos resultados eficaces así que ahí les comparto cuál fue el procedimiento que nosotros seguimos vamos a ver cuáles fueron los hallazgos después que nosotros terminamos nos pusimos a analizar y el primer análisis que tenemos la descripción y los objetivos si eran pertinentes al curso y si eran apropiados para el nivel ¿por qué? porque en el le pusimos que era un curso de bachillerato y entonces te va a tirar nivel de bachillerato así que si era pertinente las unidades si son pertinentes al curso sin embargo se modificó el orden número 3 los conceptos en el caso del trabajo social la experta encontró que eran muy pocos y muy elementales para el nivel que se estaba trabajando así que ese juicio académico ella dijo espérate esto yo no puedo poner esto hay que sustituirlo o hay que abundar se incluyeron conceptos en una unidad que eran de otra unidad así que ese profesor ahí tiene que reubicar los conceptos y en el caso mi auditoria tuve que añadir porque me omitió conceptos y temas fundamentales inherentes a ese curso los indicadores no cumplían con el modelo NUC nosotros tenemos unas instrucciones ¿verdad? y un formato que hay que seguir nosotros los utilizamos como base y los volvimos a redactar para que cumplieran con nuestro formato a pesar de que se reestructuraron con todo y eso Chatipity no entendió lo que era un indicador en el formato NUC y nosotros lo tuvimos que redactar nuevamente luego de verificar los objetivos conceptos indicadores se identificó que hubo objetivos que no alineaban si no alineaban o se van o los tenemos que reescribir en las referencias lo que le dije que nos dio inexistente o que no eran relevantes vamos a hablar ahora en términos de la productividad del equipo y del tiempo que nosotros nos ahorramos yo siempre digo que me gusta hacer esta salvedad en el caso de nosotros pues nosotros somos personas que hacemos esto todos los días nos dedicamos a hacer prontuario así que a lo mejor nosotros lo hicimos un poquito más rápido que el promedio de las personas pero una descripción de un prontuario que es lo que te dice lo que el estudiante va a aprender lo que cubre el curso normalmente nos toma ¿verdad? nos quedamos en ese rango los objetivos nosotros dependiendo de la universidad pero nosotros usualmente tenemos siete unidades y hay que hacer los objetivos por unidad etcétera nos economizan la mitad del tiempo en la parte del contenido de la revisión de los siete módulos el orden cuáles son los temas cuáles son los conceptos por tema nos economizó la mitad del tiempo también los indicadores que se redactaron pues no estaban eran objetivos estaban en tiempo presente etcétera se editaron con todo eso nos economizamos mucho tiempo y las referencias pues al ser limitadas pues ahí nosotros tuvimos que dar un poquito más de tiempo pero si nosotros vemos en términos generales el ejercicio según vayamos refinando las destrezas no entran de nuestro equipo es algo que nos va a economizar bastante tiempo y en ese sentido pues podemos decir que sí que es un ejercicio efectivo y que se va a incorporar si usted una de las limitaciones que tiene Childivity son las alucinaciones las alucinaciones es cuando te da una respuesta que no existe que no tiene sentido que no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando o con lo que tú necesitas como tú puedes editar primero que hay que estar como un resultado que te llegue a ti de Childivity o de cualquier inteligencia artificial tú no lo puedes dar por bueno o no lo puedes validar porque te lo dio la inteligencia artificial tú siempre tienes que verificar que tenga sentido que tenga lógica y que sea pertinente al tema que tú estás trabajando ¿qué es la alucinación? cuando nos da información que no está basada en datos reales que son respuestas inventadas exageradas usualmente ocurre si se redactan probados ambiguos o que se hubieren una respuesta correcta y cómo se soluciona aprendiendo a redactar el PROM cómo se soluciona aprendiendo a refinar tu búsqueda y como les dije hace un rato es una destreza que vamos desarrollando continuamos las limitaciones la primera limitación es que no tiene memoria a largo plazo una vez que usted interactúa y terminaste la interacción ya el chatiquiti no se va a acordar de lo que te dijo tú sí tienes en tu cuenta ¿verdad? el récord de esa conversación pero cuando tú vuelvas a hablarle de los objetivos de esto leopuertos rico tienes que empezar de nuevo o continuar con la conversación vieja que tenías porque no va a tener no se va a acordar van a depender de las instrucciones y de la calidad del PROM proporcionado mal PROM mal respuesta solamente te ofrece los datos digo la versión que nosotros utilizamos que fue la 3.5 de apreciar los datos hasta el 2021 el mismo te lo decía no estoy entrenado para darte esta información ya que tengo el dato hasta el 2021 importante que si usted tiene la versión pagada usted puede también ponerle unos plugins que le van a dar más información y le van a dar datos más actualizados recomendaciones vamos a formular PROM claros vamos a aprender a redactar esas instrucciones proporcione contexto si usted no le proporciona contexto usted va a obtener algo que no le va a funcionar de la retroalimentación tú le vas a decir muy bien vamos a hablar sobre esto si se desvió le dice recuerda que estoy pidiendo los objetivos basados en la texonomía de Bloom con verbo con nivel de pensamiento inferior en tiempo infinitivo y tú lo vas llevando a lo que tú necesitas le das retroalimentación por el contrario si te dio lo que tú necesitabas le das las gracias tenemos una persona muy educada muchas gracias me ha sido muy útil la información que me brindó lo que la inteligencia artificial no puede hacer acuérdense esto es una ayuda esto no lo va a sustituir a usted en ningún momento hay cosas que son propias de los seres humanos y que la inteligencia artificial por más que tratemos no va a sustituir la inteligencia artificial no puede sustituir su experiencia no puede sustituir su conocimiento su capacidad de discernir lo que es correcto lo que no es correcto porque bastante usted se nos hemos esforzado en nuestra carrera profesional y eso no lo va a sustituir la inteligencia artificial su juicio profesional usted como profesional tiene unos estándares de calidad y la inteligencia artificial no va a sustituir su juicio profesional ¿por qué? porque si le da un resultado que no va de acuerdo al nivel profesional suyo usted lo va a rechazar y para eso usted tiene su criterio así que esta es otra cosa que la inteligencia artificial no puede sustituir otra cosa es la inteligencia emocional te va a dar datos te va a dar muchos datos pero esa parte de inteligencia emocional más propia del ser humano pues esa se la va a poner usted a su curso esa se la va a poner usted a su trabajo tarea que requieran de empatía de creatividad de pensamiento crítico son más difíciles de obtenerlas que una información que sea mecánica ¿cuál sería mi recomendación y la recomendación que yo le voy a dar a mi equipo? vamos a utilizarlo en todo lo que nos sirve vamos a sacarle el mayor provecho en todos los aspectos en lo que nos es más útil y en la otra en los otros aspectos para eso está usted para darle ese toque personal para darle ese detalle que usted entiende que la inteligencia artificial no le pudo suplir y que es parte de su producto de su trabajo ¿estamos claros? aquí yo les traje si alguien le quiere tomar una fotito aquí yo les traje un pequeño gráfico ¿verdad? donde queda resumido lo que nosotros hemos hablado en la tarde de hoy claves para utilizarlo primero ponte a hablar ponte como dicen por ahí ponte a dialogar a pasar un rato hablando con un amigo delimita el tema velo al tema escribe instrucciones claras ¿se acuerdan la tablita que le pico la estructura? escribe instrucciones claras mantén la línea de pensamiento desarrolla esa conversación no le dejes que se te vaya por la tangente no lo dejes que se desvíe regáñalo ten en consideración todas estas todas estas reglas todas estas partes cuando vayas a redactar si no te gustó se lo dice y si te gustó se lo dice también porque imagínate limitaciones recuerda que no vas a tener no va a tener su memoria en largo plazo pero si vas a tener récord de todo lo que has hablado con él en el pasado que nosotros ahora ya que nosotros hemos hecho este experimento que nosotros nos proponemos pues nosotros vamos a estar entonces pasando a la parte de orientar a nuestro equipo para que poco a poco todo el mundo pueda obtener beneficio y todo el mundo pueda integrar ¿por qué? porque estamos hablando de aumentar la productividad sin limitar la calidad y nos hemos dado cuenta que eso es algo posible con uso responsable con uso ético y profesional de la herramienta así que esto me resume lo que nosotros trabajamos en el departamento de currículo de NU ¿dudas? ¿preguntas? dígame cuando decidieron verdad se empezaron la prueba y primero conversaron con el chat y usaron el drum si hicieron la función que lo hicieron usaron el drum sin conversar antes con el chat y el resultado era diferente cuando yo primero uno a veces un poquito incrédulo leímos leímos y le pedí la descripción de mi curso y me decía sin dar una conversación breve me decía bienvenido al fascinante y mágico mundo de la historia de Puerto Rico te invitamos era una cosa de la estudiante se fue en un poema y entonces yo decía a los estudiantes no vamos a llegar a la segunda oración y cuando empezamos a dar el contexto entonces pues me fue quitando las cosas cursis es un lenguaje académico y entonces me eliminó todas esas partes pero fueron cambiando el drum si pero han hecho la prueba antes de conversar el mismo drum ok primero primero cuando hice la prueba sin establecer la conversación previa se me dio esa respuesta me daba el objetivo los objetivos me los daba con verbos que no eran observables ni medibles me los daba con adecuacidad y no me respondía era por el prom ajá porque yo le estaba haciendo vamos a decirlo de esta manera yo hice la prueba con el prom mal redactado y con el prom bien redactado cuando cuando hice el prom sin especificaciones yo me hubiese dado por vencida y le decía a la universidad mira esto no sirve pero cuando vimos que teníamos que dar ser específicos pues obtuvimos los resultados deseados por eso decimos que es un momento que hasta uno se ríe es gracioso pues dice pero es como yo voy a dañar el nombre de la universidad porque está poniendo algo que no se veía ni serio y es por eso es por eso de nada alguna otra pregunta también si nosotros aparte de estas pruebas que hemos hecho con diferentes departamentos porque es algo que queremos integrar entre otros también hicimos una prueba donde le solicitamos a Chagibiti que contestara una tarea de nuestros cursos y le hicimos literal el copy paste a la tarea ¿qué pasa con la tarea? tiene que tiene soluciones muy específicas tiene una estructura tiene unas preguntas tiene una forma ¿verdad? donde se le especifica al estudiante como yo quiero que tú me contestes y que me entregues eso es una diferencia ¿verdad? porque el resultado es fantástico así que tal vez cuando vamos a redactar estos prompts ayudaría mucho pensar que Chagibiti es una especie de estudiante es alguien al que tenemos que darle la estructura las instrucciones específicas etc. porque eso es un poquito para aportar yo hice la prueba yo hice la prueba de así de tarea y eso pero cuando le pido la referencia que no le digo una referencia no le digo a lo que ella dice que se inventa la referencia lo que pasa es que la ingeniería artificial trabaja con lo que es lo que se le llama machine learning y pues necesita un proceso de aprendizaje para poder dar un resultado analítico de que lo que nos facilita es una cuestión de tiempo y bajo unas interpretaciones la vendió si no le damos esa experiencia de aprendizaje pues lo que va a hacer es una contestación demasiado genérica entonces por ejemplo si vas a desarrollar un curso de de redes por dar un ejemplo tú tienes que darle no solamente el contexto sino que lo mismo que estaba mencionando y hay muchas palabras que tienen que ver con la la región en la que se encuentra entonces nosotros tenemos palabras que hemos adoptado pero en el en el español pues no están adoptadas así si las llevamos a inglés pues hay que ver cuáles son las palabras que se utilizan en inglés para poder hacer esa definición o para poder hacer yo tuve que reemplazar las palabras indicadores por competencias porque no las podía interpretar de ninguna forma y yo decía bueno lo que pasa es que inicialmente dentro de esa descripción que había mencionado en el primer párrafo menciona competencias y yo hice la división la viudé hice la división para poder que me diera los los indicadores de resultados y también que me diera los resultados de aprendizaje esperado de lograr pues lo creé ir haciéndolo poco a poco poco a poco hasta que aprende la máquina a dar una contestación como una tutoría usted le da primero una tutoría y entonces una vez que tú le das todo ese contexto y todo ese ella aprende bajo ese sistema de machine learning que tiene una vez que la aprende pues ya ella te puede dar mejores resultados básicamente es una herramienta no va a reemplazar todavía yo creo que todavía falta muchísimo digo muchísimo nada sino que falta invertirle más tiempo y más conocimiento más proceso de enseñanza a lo que es inteligencia artificial gracias profesor por eso decimos que no es que esto va a sustituirnos va a asistirnos yo creo que el reto mayor nuestro es al momento no solamente desarrollarlo en un curso o en un programa sino es que como visualizar el aprendizaje del estudiante utilizando estas herramientas más allá de que simplemente estemos desarrollando un curso porque nuestro trabajo quizás es desarrollar un curso pero si lo basamos en el resultado que el resultado es que el estudiante pueda aprender y llegar a un nivel de pensamiento crítico mayor pues ¿cómo lo vamos a lograr utilizando esta herramienta? yo creo que es más que nada no solamente lo que el estudiante va a lograr lo que el estudiante va a aprender mediante esto que estamos trabajando yo creo que ese es el mayor yo creo que estamos de acuerdo todo bueno por mi parte ya les quiero agradecer su atención su tiempo espero que haya sido provecho y para mí ha sido un honor compartir con ustedes muchas gracias buenas tardes aplausos aplausos aplausos